Chacarera y empieza de esta forma Dicen que son cabra y mula, así no me dicen Cuanto más fiero es el hombre, más fuerte el querer En su pecho hay una estrella, luz de amanecer Cuando el cara toca el cuello y canta a su mujer Igualito a Cruz Lapacho, florido de oran Cuanto más castiga el tiempo, más flores le dan Coro y mula, coro y mula, fue llisto de oran Su apuyico es caramelo cuando el trato canta La mil noche que ha pasado solo en soledad A orillita del vermejo lo he visto a llorar Loco de una santiagueña, flor del mistolar Dicen que yo le he enseñado como empalichar Bruja de la salamanca y salen a bailar Cuando salpican su cuello en la samba de oran Caray mula, caray mula, duellito de oran Su apuyico es caramelo cuando el trato canta Muy bien El cara y mula La hermosa chacarera